¿Tienes alguna idea de cómo todo el día mi hermano real grita mi nombre? Eso es el ser humano. Nunca es una página en blanco, sino que siempre carga con el letargo de lo sucedido anteriormente. La primera parte es una parte muy dinámica y lo que argumentalmente podemos entender como la pérdida de la identidad, eso lo disfrutamos. Además cuenta con un niño que le salva la película totalmente. Lo que no funciona es la segunda parte donde es una narrativa estacionaria y sentimos que la película no avanza y se nos hace eterna.